¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, gracias por acompañarnos, Pablo. Muy buenos días, gracias por invitarme, un gusto estar acá. Parece un periodo de pases esto. Sí, bueno, ¿cómo fue el encuentro de ayer? Muy bien, muy bien, muy contentos, muy entusiasmados con todo lo que se nos viene por delante, que son las elecciones departamentales, pero es el gobierno nacional. También hubo un capítulo ayer o una primera parte de la deliberación del directorio que terminó su receso y retomó su rutina habitual dedicada al balance de lo que está en marcha, que es la conformación del nuevo gobierno, la ley de urgente consideración. ¿Y con todo eso que tienen por delante, pensaban que en el día de ayer ya iba a estar definido este candidato a la intendencia? No, 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 no necesariamente, porque anoche nosotros teníamos previsto reunir a la convención de Montevideo y el día viernes se resolvió postergar esa reunión para el próximo viernes. Precisamente sabiendo que será necesario transitar esta semana que está en curso para definir lo que hay que definir, que es la candidatura única con toda seguridad o la formulación electoral de la coalición multicolor, que es lo que los cinco partidos estamos procurando, porque hay una voluntad política muy clara. Para votar juntos. De votar juntos, que es la condición necesaria para definir un escenario competitivo y poder competir con Chávez. ¿Y eso no está en riesgo a esta altura? ¿Estamos a martes 4, es hoy martes 4 de febrero y el 9 hay que elegir un candidato? Yo, Juan Miguel, tú me dirás en base a qué razón o fundamento, pero tengo la íntima convicción, por no decir la certeza, de que vamos a llegar a una solución, que va a haber candidato único o va a haber comparecencia conjunta de los cinco partidos, que es el objetivo central. Estoy seguro que es así. Y que la convención del Vierma, seguramente la del Partido Nacional, aceptará y aprobará esa tesitura, decretará la abstención del partido como partido nacional y autorizará la conformación de un acuerdo electoral. ¿Preferías capaz que todo esto no saliera a la luz? Recién así, tirando nombres, salieron nueve que salieron en los medios y a la gente que lo está hablando en la calle. ¿Capaz que se prefería que esto fuera un poco más puertas adentro? Digo, Sanguinetti dijo, no importa si es Juancito y no importa si sabe del tema, casi sus palabras fueron, no va a ser un experto en el municipio, como tampoco le son algunos de los otros candidatos. ¿No se debería empezar por ahí? Hablando, nos faltó Apt, ahí tenés un número 10. Apt, 10. Entonces, ¿no importa primero ir a ver quién podría ser el candidato o la candidata, porque sí es entendido en el tema, cuál es el programa y después que salieran a la luz todos estos nombres? Puede ser. También creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y que lo que cuesta vale. Yo estoy seguro que esto nos ha dado más trabajo del que de pronto pensábamos previamente, pero estoy seguro que una vez que quede resuelto, tendremos tiempo suficiente para llevar adelante una campaña electoral exitosa. Porque alguien dice, ah, bueno, están perdiendo tiempo mientras nuestro adversario político directo ya tiene el tema resuelto. También tuvieron sus vicisitudes muy complejas a la hora de las definiciones de las candidaturas y no me importa mucho, es un problema del Frente Amplio. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Y los vamos a resolver antes del 9 o sobre el día 9, cuando estemos a tres meses de la elección del 10 de mayo. Tres meses en términos del tiempo político y del tiempo electoral, en términos del tiempo de una campaña electoral, es una eternidad. O por lo menos es mucho tiempo o es tiempo suficiente como para imponer una candidatura y como para poder ganar una elección. Pero, volviendo a las palabras de Sanguinetti, pero para preparar a alguien para ese cargo, ejemplo, Lugano, por ejemplo. Hacer una campaña política tres meses da, pero para Lugano... Faltaron dos más, Hugo de León y Gloria Rodríguez, que es otro nombre que se mencionó. Vamos dos. Sí, ha habido una suerte de danza de nombres que yo sé que no es lo más saludable. Bueno, muchos de esos nombres creo que también habría que ver qué asidero, qué sustento real tienen, en qué medida se manejaron o en qué medida fueron producto de la ilusión popular. Yo creo que se está buscando el perfil de un candidato que sea competente, que tenga cualidades personales y políticas suficientes, que genere, por lo tanto, credibilidad en la población en cuanto a ser capaz de liderar un proceso de cambio en Montevideo, que es lo que se está necesitando, y que concite, por lo tanto, el consenso y el acuerdo de los cinco partidos. Ahora, más allá de que el tiempo efectivamente da, porque están en los plazos, la discusión que se dio y en los términos que se dio, sobre todo cuando apareció Manini, después Talvi, ¿no desnudó o por lo menos no mostró un rostro de la coalición más, no el mejor de cara a un gobierno que va a comenzar? Digo, hay unos momentos que tendrían que haber dado otra imagen. Donde demostraron que además de pensar en el gobierno de coalición, están pensando un poco más allá en un lugar político de cada uno, capaz que hasta el 2024, lo cual es legítimo. Bueno, pero somos todos hombres y mujeres políticos, y somos cinco partidos políticos, cada uno con su identidad, más allá de las coincidencias. La coalición nunca implicó una fusión, cada partido mantiene su dinámica, su identidad, su estrategia, y es absolutamente legítimo. Toma sus propias decisiones. Me parece que no hay que inferir o extraer de esas circunstancias o de esas incidencias que se dan en medio de un proceso de estas características, consecuencias negativas que se vayan a proyectar en la marcha del gobierno nacional, no lo creo. Y en todo caso, lo que en algún momento se pudo advertir, que fue una rispidez, pongámoslo en esos términos, se solucionó muy rápidamente, porque la semana pasada todos vimos con mucha alegría la reunión que celebraron Manini Ríos y tal, de manera tal que yo separaría los temas. Ahí apareció el novio y que en las imágenes que fue otro 13, vamos. Pero bueno, vamos a dejar los nombres por ahí. Vamos, le dejamos a los 20 antes de terminar. Esto se termina el domingo igual, o el sábado. De manera tal que ya la semana que viene tendremos... Y entre mañana y pasado, como mucho, tendremos la definición entre los dirigentes, ¿no? Yo entiendo que sí, por lo menos en la reunión del directorio de ayer, más allá de que no se manejaron nombres, quiero ser muy preciso en eso, porque hay que ser muy cuidadosos, desde luego, si no entramos en el manoseo. Pero eso, por ejemplo, Beatriz Argimon está descartado que sea... Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. Ayer estuvo Beatriz, obviamente, presidiendo la reunión del directorio. En general, el clima que se respira es de optimismo y es de reitero... ¿Y hay un plan B en caso de que no se pongan de acuerdo y va a sacar uno por su lado? Bueno, por supuesto que el plan B es ese, y no es que sea un plan estratégico o un plan político. Surge de las propias reglas del juego electoral. Si no hubieran acuerdo, cada partido tendría que comparecer por separado. Sería una pena, yo creo que no va a ocurrir, estoy seguro que no va a ocurrir, porque reitero, estamos hablando de dos escenarios radicalmente diferentes. En un escenario podemos competir con éxito y creo que podemos ganar la intendencia, no tengo la menor duda, que es el del acuerdo electoral. En el otro no, digámoslo muy claramente, porque esta elección se define en la primera y única vuelta. Es decir, se define en una sola votación. Es distinto de la elección nacional. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Y creo que hay muchas cosas en juego. Porque además Montevideo necesita una alternancia después de 30 años de gobierno del Frente Amplio. Yo lo digo con absoluta honestidad intelectual. Y lo que tenemos que lograr, y creo que es algo que se puede lograr en la campaña, por eso yo creo que es tiempo suficiente como para que la campaña sea exitosa, es que los ciudadanos de Montevideo se concentren y focalicen y presten atención a la realidad de Montevideo. Y voten en función del resultado de la gestión municipal. Cuando vos los hablas de la alternancia y los 30 años, ¿entonces también tienen que cambiar el gobierno en Cerro Largo? Bueno, lo resolverán los ciudadanos de Cerro Largo. Pero porque hace... No, no, a ver. 700 años que es el Partido Nacional. Está bien, pero si fueran 30 años exitosos, capaz que entonces la continuidad se justificaría. Entonces no es solo el tiempo, sino... No, naturalmente, es el tiempo asociado a los resultados. Que en 30 años no hayan logrado resolver el tema de la basura es porque evidentemente hubo incompetencia en la gestión. Esa es una conclusión que creo que es absolutamente objetiva. En cambio de departamento, como hombre del Partido Nacional, ¿cómo ve que Moreira esté a punto de ser proclamado candidato por el Partido Nacional? Bueno, yo lo veo como un dato que con toda seguridad se va a producir en la noche de hoy, según se anuncia, porque hoy está previsto que se reúna la Convención Departamental de Colonia. Y la Convención de Colonia es la que tiene la potestad constitucional de designar a los candidatos a la Intendencia. Yo sé que en el caso de Moreira, por supuesto, todos sabemos en qué contexto eso se da, en función de los episodios del mes de octubre, del desenlace que allí se dio. Pero ahora hay un hecho nuevo, que es un hecho no provocado, ni meditado, ni premeditado por el partido. Es un hecho que los dirigentes del Departamento de Colonia han generado en función de que lo quieren a Moreira como candidato, o una parte importante. La Convención se expresa y propone un candidato, pero es un hombre que se autoexpulsó, puedo decir, del partido, a sabiendas que el partido estaba muy disgustado con lo que se había hecho público y que consideraba que tenía que salir de las filas. El sector lo expulsó y antes, podemos decir, que lo echara a la Comisión de Ética, él se fue. Y ahora está volviendo sin que lo llamen, por decirlo de alguna manera. Y el partido no tiene nada para hacer, el directorio no puede bloquear esa candidatura. La candidatura consideró inconveniente. Ayer estuvimos hablando informalmente de esto. Ahora, frente al pronunciamiento, esperemos que se produzcan los hechos, ¿no? Frente al pronunciamiento de la Convención de Colonia en la noche de hoy, que es donde radica la soberanía partidaria y la soberanía popular. Porque esa convención emergió de la elección interna del mes de junio. Capaz que es hasta más representativa en términos de actualidad política que el propio directorio. Porque el directorio que yo integro es representativo de la interna del 2014. Esta convención representa la voluntad popular de Colonia actual. Voluntad popular que en algún sentido... Perdón, la voluntad popular de Colonia actual, porque va a ser lo que exprese, pero es una convención que se eligió antes de que ocurrieran los hechos de octubre, ¿no? Sí, está muy bien. Pero en última instancia, esto también se va a dirimir, Juan Miguel, en la instancia del próximo mes de mayo. Sí, sí. A ver, yo creo que el análisis es uno u otro según de qué estemos hablando. Si aquí el tema fuera... Ahora, si la convención y la ciudadanía de Colonia le dan el respaldo en términos de votos a Moreira, ¿eso le quita responsabilidad sobre lo que conocimos en octubre y sobre lo que llegó a su sector a expulsarlo y al directorio a considerar, a aceptar su renuncia al partido? ¿Le quita gravedad a los hechos? ¿Se apuró, se cobró al grito en ese momento? ¿Cómo lo entendemos ahora? Bueno, yo creo que ahora lo tenemos que entender a la luz de un dato que todavía no tenemos, pero que seguramente tendremos y esperemos que lo más pronto posible, que es el resultado de la investigación judicial. Ustedes saben bien, además, que esos hechos que fueron muy desagradables, independientemente del alcance que hayan tenido, fueron desagradables para Moreira, para el Partido Nacional y objetivamente desagradables, están siendo motivo de una investigación judicial que, según ha trascendido, podría haber arrojado o podría llegar a arrojar algunas conclusiones distintas de la valoración que se hizo en aquel momento. Y esto no lo digo para justificar ninguna decisión de hoy o para justificar la decisión de la Convención de Colonia. Pero, entre otras cosas, se dice que, bueno, el intercambio de favores, el tal intercambio de favores no habría existido, se maneja la alternativa de que los audios habrían sido o podrían haber sido adulterados. No lo sé, está en manos de la fiscal y yo creo que no debo opinar ni interferir y no pretendo hacer. Que fue una cama más que otra cosa, pero aún siendo una cama, Moreira dice las cosas que dice, ¿no? Y tiene la conversación que tiene, más allá de que hubiera una relación previa, de que hubiera una vinculación política. Él habla de las pasantías de la manera que habla, ¿no? Ahora, está bien que eso lo juzguemos desde Montevideo, el directorio del Partido Nacional, frente a una decisión que el directorio del Partido Nacional no promovió, ni motivó, ni impulsó. Pero se juzgó desde Montevideo en el momento de... Porque estábamos una semana antes de las elecciones. Bueno, y en el ejercicio de las competencias del directorio y con relación a un tema que tenía ribetes nacionales en función de que, bueno, de que se planteó en términos de un problema que incidió en la campaña electoral, no lo vamos a negar, y el directorio actuó. Y en verdad actuó relativamente, porque el propio intendente Moreira, yo lo destaqué muchas veces, se adelantó a los acontecimientos, se presentó a renuncia, y creo que ayudó mucho al Partido Nacional con esa decisión. Y vaya si lo ayudó, porque en la calle esa semana vino a Desayunos Informales y le preguntábamos por el tema y nos contestó, no, yo, por la posibilidad de reelección, porque ya alguno se lo empezaba a imaginar. Y él decía, no, yo no voy a decir nada de Moreira porque Moreira no pertenece al Partido Nacional. Y ahora va a ser candidato por el Partido Nacional. Ahora, claro, yo creo que la incoherencia sería que quienes actuamos en el directorio en aquel momento, o los dirigentes nacionales, ahora hubieran tomado la iniciativa de que Moreira fuera candidato. No, de que Moreira fuera candidato en la elección de mayo. Eso no ocurrió. Esto es, en todo caso, un planteo que surge espontáneamente del Departamento de Colonia y de la dirigencia de Colonia y de la Convención de Colonia que tiene autonomía y tiene una potestad constitucional que la va a ejercer, que no la tiene el directorio del partido. Frente a eso, el directorio del partido, ¿qué hace? Le enmienda a La Plana, no autoriza el uso del lema por parte de Moreira. Es una decisión muy fuerte. Bueno, pero el partido acaba de ganar la elección nacional, no departamental, con un discurso muy fuerte de reivindicar la honestidad administrativa, de terminar con la corrupción. Y acá tenemos una persona que sacándole el componente sexual, digamos, que generó escándalo, lo que está haciendo es usar prerrogativas de la función pública que ejerce para el beneficio propio. Y eso va completamente opuesto al discurso que tuvo el partido en la elección nacional. Eso está demostrado ya. Y es lo que escuchamos, ¿no? Yo preferiría esperar que la justicia se expidiera. Porque además el fallo de la justicia va a ser relevante en cualquier escenario futuro. Porque ni la vida de Colonia ni la vida del Partido Nacional terminan en la noche de hoy o el próximo año. La justicia no necesariamente se pide sobre clientelismo. Pero quiero decir... Ahí va, decir que... Si mañana con relación... Puede no haber un delito, pero hay un uso discrecional del poder que tiene un político. Que tiene una persona que está administrando los bienes públicos. Sean pasantías, sean, o como en Artigas, ahora también la JUTEP cuestiona el interés de Caram. Es decir, me parece que hay un problema... Pero en base a qué afirmamos eso, Leonardo. Yo no vengo aquí a ejercer la defensa de Moreira. Moreira sabrá defenderse solo y ya se ha defendido públicamente. Pero ¿de dónde surge eso? ¿Hay un fallo de la JUTEP? ¿Hay un fallo judicial? ¿Tenemos los elementos suficientes? ¿O nos basamos en una grabación de cuya autenticidad por lo menos hay dudas? Entonces, cuando está de por medio la soberanía popular, la voluntad de la gente, yo creo que tenemos que ser cuidadosos. El Partido Nacional es un partido democrático. Nosotros no podemos ejercer una especie de facultad inquisidora en función de la cual el directorio desde la Plaza Matriz se erige en el tribunal ético y moral de todos los candidatos del Partido Nacional o de todos aquellos que son promovidos como candidatos por los canales institucionales correspondientes. Sobre todo cuando tenemos el tribunal de alzada más importante que podemos tener que es el de la opinión pública en el próximo mes de mayo que va a votar en función de todas estas cosas. La presidenta del directorio que todavía sigue en función es vicepresidenta dijo en octubre no hay lugar para gente de este tipo por más que duele en el Partido Nacional. Y ahora la presidenta del directorio del partido dice eso. La máxima autoridad del partido dice eso. Que además soy la vicepresidenta de la República. Y ahora me decís no. Electa. Vicepresidenta electa. Y ahora me decís no. Si la convención departamental lo proclama el directorio casi que queda de manos atadas. Lo que pasa es que yo creo Juan Miguel que hay que separar dos cosas. Me parece que una cosa es lo que se puede opinar en función de las consideraciones que hacía Leonardo por ejemplo sobre los hechos o sobre lo que se conoce de ellos porque tampoco los hechos han sido demostrados contundentemente ni conocemos muy bien el alcance. Se puede opinar en esos términos o se puede opinar de otra manera. Otra cosa es el funcionamiento institucional de un partido serio. Eso es lo que yo quiero transmitir. Que esto puede tener consecuencias políticas costos políticos bueno podrá tenerlos no lo sé. Veremos en el departamento de Colonia que es lo que pasa. Es responsabilidad de los dirigentes de Colonia lo que termine pasando. Capaz que mañana Moreira es reelecto intendente departamental. Hay gente que dice que es altamente probable. Capaz que no. Desde Montevideo se ve como una posibilidad importante. Bueno, pero vamos a ver en función del régimen constitucional que dicen los que tienen que resolver. Porque por algo vivimos en un país que se supone que está descentralizado desde el punto de vista político y el Partido Nacional. Está bien acá la cuestión no es de incumplimiento de las normas sino de cómo queda políticamente como decís ante la ciudadanía que la presidenta del directorio diga no hay lugar para esta gente en el partido el tipo se vaya del partido una semana de elección nacional y a seis meses sea reelecto por el mismo lema intendente. Es un costo político que tiene que asumir. Yo creo que está muy bien hecho el planteamiento. Es la presenta el directorio pero no es la única que lo entera. Claro, eso por un lado y por otro lado vuelvo sobre lo mismo el Partido Nacional es un partido grande el poder no está concentrado ni en la presidenta del directorio ni en el directorio es un partido descentralizado es un partido donde hay división de poderes. Pero una decisión así que hay una conducta ética podríamos decirle que ha sido muy dura la propia Beatriz y también otros dirigentes del partido la decisión entonces es que fluya que la ciudadanía decida. Bueno, pero a ver no es por desidia ni por indiferencia pero frente a un pronunciamiento de un órgano que está previsto en la constitución y que es el único que tiene competencias para definir candidaturas municipales o departamentales el directorio podría por supuesto que podría no utilizar el uso del lema ahora están dadas las condiciones para eso tenemos elementos suficientes sin que la justicia se haya expedido por ejemplo para tomar una decisión de esas características capaz que tiene que tratar del comité de ética el tema bueno yo creo que el comité de ética podría volver a intervenir por ejemplo si mañana hubiera un fallo de la justicia o de la JUTEP desfavorable para Moreira por ejemplo no lo estoy proponiendo pero estamos haciendo hipótesis ahora con los elementos que tenemos hoy yo creo que lo que corresponde es respetar nos guste o no estemos de acuerdo o no o tengamos la opinión que tengamos de los hechos del mes de octubre creo que no hay más remedio que respetar ahora el tribunal de ética ¿usted preferiría personalmente que fuera candidato Moreira o no? no Leonardo mi opinión es irrelevante yo ni siquiera opinaría a favor o en contra y ni siquiera me preocupa mucho a mí lo que me preocupa es que las cosas se hagan bien que el partido funcione como tiene que funcionar que para eso yo integro el director y soy uno de sus secretarios que se cumpla la carta orgánica ¿no crees que hoy haya elementos para excluir a Moreira entonces? yo creo que muerto el perro se acabó la rabia si el 10 de mayo Moreira es reelecto intendente esta discusión se termina si después surgen elementos naturalmente con consecuencias penales o con consecuencias éticas muy graves con relación a hechos que hoy no conocemos ahora eso le puede pasar a Moreira le puede pasar a mí le puede pasar a a cualquiera de los otros candidatos a la intendencia de los 19 departamentos del país bueno, vayamos a Artías y hablar de la situación de Caram y justo hablaste también de la JUTEP y de este fallo en realidad de esta observación que hizo sobre Caram ¿ahí el directorio va a pedir una reunión? estuvimos analizando ese tema ayer también nos preocupa no lo vamos a negar en función de que por supuesto nosotros por la JUTEP tenemos un gran respeto institucional ha fallado categóricamente a favor o en contra de personalidades de todos los partidos políticos recordemos el caso Sendik recordemos la situación del senador de León de manera que hay una compañera nuestra integrando el directorio de la JUTEP que además es una compañera venerable como Matilde Rodríguez Larreta ¿no? de Gutiérrez Ruiz lo que el directorio resolvió en el día de ayer es preocupado por la situación hacer dos cosas estudiar el informe de la JUTEP que no lo hemos leído yo confieso que aún no lo he leído y mis compañeros del directorio tampoco y después de eso hablar con el intendente Caram que ha dado una versión contrapuesta o ha negado los contenidos y las conclusiones del informe de la JUTEP y en función de eso por supuesto sacaremos las conclusiones que tengamos que sacar veremos si estamos en el plano de lo ético si estamos en el plano de las irregularidades administrativas también esto se da en medio de una campaña electoral porque nos guste o no el próximo sábado creo que es el intendente Caram va a ser uno de los candidatos del partido nacional a la intendencia de Artigas y la ciudadanía también va a laudar estos temas están yo no tendría que conocer el fallo en este momento la JUTEP y si estamos dentro de los plazos que no intervienen no tienen influencia e incidencia en la campaña electoral vos decís que no que tienen influencia en la campaña electoral y todo tiene incidencia ¿te parece mal que haya salido en este momento el fallo? no me parece ni bien ni mal no tengo ninguna suspicacia al respecto no digo que esto tenga intencionalidad política alguien puede sostener que sí el intendente bueno yo no lo sostengo porque no tengo elementos si alguien me demuestra que sí llegaría a esa conclusión ahora que esto va a incidir en la campaña electoral y supongo que incidirá ahora como tú decías recién con relación a Colonia cada departamento es un mundo aparte si será y los ciudadanos tienen de estos temas un conocimiento mucho más directo que el que tenemos nosotros que el que tengo yo que integro el directorio que el que tienen ustedes que son periodistas bien informados y bueno y de eso se nutre será que coaliciones de combinaciones de multicolores en el país hay de todo tipo acá están buscando los cinco pero los otros departamentos a propósito de Carama hay una frase suya en la diaria que la dijo recién respecto a Moreira dice no hay tribunal más alto ni más importante que el de los ciudadanos de Artigas a los efectos de juzgar si efectivamente el intendente de Artigas actuó bien o actuó mal a mí realmente me parece que no no es correcto en el sentido de que para algo está la JUTEP para algo hay organismos es decir si no delegamos es decir la ciudadanía no puede juzgar estas cosas digamos para algo y la democracia uruguaya tiene institutos que tienen que juzgar si un gobernante respetó las reglas o no respetó si la gente lo vota o no lo vota no exime que haya cometido un delito o una irregularidad yo sigo creyendo que la voluntad popular o la gente es el tribunal supremo sin perjuicio de lo cual pero con ese argumento Evo Morales iba por la reelección no perdón eso no quiere decir que en el marco de sus competencias el director no tenga que actuar entonces cerramos la JUTEP la cerramos y nos cerramos la plata no yo creo mucho en la JUTEP voté por supuesto la creación de la JUTEP como servicio descentralizado creo que cumple una función absolutamente insustituible es una función de asesoramiento la propia JUTEP dice que no tiene potestades suficientes y que debiera tenerlas y yo creo que es un debate que está pendiente para poder actuar en términos más la mayoría de las veces da con eso los fallos pero no pasa nada exactamente como tribunal de cuenta ahora cuando decimos que no pasa nada es relativo porque yo creo que en democracia la consecuencia de que un gobernante se ha señalado por la JUTEP en términos de que faltó a la probidad a la legalidad al decoro eso tiene consecuencias políticas en sí mismas alguien puede exigirle adicionalmente a eso bueno pero entonces el partido al que pertenece ese señor debiera tomar medidas está bien el partido nacional ustedes saben durante todos estos años en distintas situaciones como lo han hecho los demás partidos con sus tribunales de ética o sus comisiones de ética ha estudiado la conducta de distintos funcionarios y ha tomado decisiones en términos de imponer observaciones suspensiones bueno así funciona no hay partido político donde no ocurran cosas y donde no haya apartamientos de lo debido de lo correcto pero en todos los casos hay que actuar con la debida prudencia dándole garantías a todo el mundo y por supuesto sin sustituir a la voluntad popular que no quiere decir no ejercer las competencias que tenemos que ejercer Pablo Valdala muchísimas gracias gracias Pablo a ustedes gracias por la invitación muchas gracias tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo vamos a ver